En el sector del edificio Atalaya, la Gobernación Marítima, en conjunto con diversas entidades, dio inicio a la actividad de celebración del Día Internacional de Limpieza de Playas, que busca sensibilizar y educar a la población en relación al cuidado ambiental y la problemática de la basura en las playas, contribuyendo así a la preservación del medio ambiente acuático. Así lo señaló el gobernador marítimo, capitán de navío Rodrigo Batuone. Es un llamado a la conciencia, principalmente al tema de la educación de los jóvenes y que todos cuidemos nuestro borde costero. Somos en Iquique una ciudad costera, nuestros principales productos son nuestras costas, las playas, todo el borde costero y debemos todos protegerlo. Y esta es una iniciativa en que ojalá se asumen bastantes instituciones más a futuro, pero debemos, junto con la comunidad internacional, todos en conjunto luchar por tener playas más limpias. En nuestra región los esfuerzos estuvieron orientados a la recolección y segregación de residuos en el sector de Playa Cabanche y Marinero Desconocido, y contaron con la participación de alumnos de dos establecimientos educacionales municipalizados como el Liceo Comercial e Instituto del Mar, así como también empresas privadas tales como en Camanchaca, Aguas del Altiplano, entre otros. El gobernador marítimo señaló que en la versión anterior se recolectaron alrededor de 5 toneladas de basura. Bueno, el año pasado me tocó participar, hicimos una actividad coordinada con las instituciones privadas y también los establecimientos educacionales, pero sin duda que esta segunda oportunidad en que yo estoy presente es de mayor envergadura, alrededor de las 5 toneladas. Y ahí está obviamente esperando que se haga más. Esperamos que se haga más, sí. El Día Internacional de Limpieza de Playas es una actividad que nace el 21 de septiembre de 1986 a través de la ONG Conservación del Océano. En Chile se comenzó a celebrar el año 2006 tomando la iniciativa la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, asumiendo el control de la actividad en el año 2008 la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante a través de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático. Gracias.